Al culminar este año como Comandante General de las Fuerzas Militares e interpretando el sentimiento de todos los hombres y mujeres de tierra, mar y aire, que honrosamente el lidero, deseo aprovechar esta oportunidad para presentar un saludo muy especial de agradecimiento a todos los colombianos por el apoyo y colaboración brindada a nuestros héroes de la patria para seguir trabajando por la seguridad y la convivencia pacífica que tanto anhelan nuestros compatriotas. Este año 2014 ha sido un periodo muy importante para nuestras fuerzas militares. Hemos logrado cumplir la misión de manera exitosa, tal como lo demuestran los resultados operacionales y el respaldo irrestricto del pueblo colombiano. Pueden estar seguros que hoy más que nunca nuestras fuerzas militares están cohesionadas y unidas por la noble causa de ser los sentinelas de la libertad y el orden. Nos sentimos orgullosos de seguir prestando nuestros servicios al pueblo colombiano y así como lo decía nuestro libertador Simón Bolívar, dichosísimo aquel que corriendo por entre los escollos de la guerra, de la política y las desgracias públicas, preserva su honor intacto. Y eso es lo que han hecho estas fuerzas victoriosas. Pese a las vicisitudes que hemos tenido que afrontar, seguimos con la moral en alto y la fortaleza del roble al que todas las borrascas hacen crujir, pero ningún huracán se atreve a derrumbar. El año 2015 será un periodo de muchas expectativas y nuevos desafíos, el cual recibiremos con optimismo para seguir trabajando con ahínco, compromiso y sacrificio para alcanzar ese gran propósito nacional, la paz de todos los colombianos. Que el Dios de Colombia bendiga a todos nuestros compatriotas y a nuestras fuerzas militares en esta Navidad, colmándolas de alegría y felicidad para recibir un año nuevo plenatórico en éxitos y realizaciones. Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar.